Hola chicos. Hoy les voy a enseñar cómo hacer flotar la ventana de notas en su Macbook. Básicamente, para mantener tu nota frente a otras ventanas cuando las abres. Bueno, primero que nada. Lo que tengo que hacer es hacer clic en la ventana y seleccionar abrir nota en una nueva ventana para que se abra como una ventana aparte. Si ya tienes esto, genial. Esta es la nota que quiero mantener en primer plano sobre otras ventanas. Entonces, en primer lugar, elegirá esta nota, luego irá a la ventana y luego hará clic en mantener en la parte superior. A veces dice flotar en la parte superior, pero básicamente haces clic en mantener en la parte superior y cuando vas a cualquier sitio web, por ejemplo. Tu nota se mantendrá en la parte superior. Entonces, simplemente lo voy a mantener en la parte superior y como puedes ver, ahora puedes desplazarte y escribir cualquier cosa, ya sea noticias o lo que sea que estés haciendo. Así que sí, amigos, eso es todo en resumen. Así es como puedes mantener la ventana de tus notas flotando en tu Macbook y si este vídeo te fue útil, por favor dale like y suscríbete a este canal. Bye.